Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a Dialoguncampista, yo me llamo Ricardo, soy el responsable del blog y hace aproximadamente una semana a semana y media que publiqué un artículo en el blog que gustó muchísimo. En ese artículo yo escribí 10 tendencias que yo considero que va a seguir el mercado ciclista dentro de los próximos años y la verdad es que ha gustado mucho, tanto ha gustado que me ha animado a elaborar un vídeo en el que mencione 5 de esas características. De tal manera, si al final del vídeo te pica y quieres conocer un poco más sobre ellas, abajo en la descripción tendrás un enlace que te llevará el artículo para que leas toda la información al completo y así sepas de qué van los otros 5 puntos. Así que nada, vamos a comenzar. La primera de ellas desde mi punto de vista va a ser la imposición de los grupos electrónicos dentro de las diferentes gamas y disciplinas dentro de ciclismo de carretera, mountain bike y demás. Ya que bueno, hace unos años comenzó a imponerse un poquillo, por decirlo así, dentro del ciclismo de carretera para las transmisiones y se fue extendiendo poquito a poco hacia los frenos, también hacia las horquillas y suspensiones dentro del mountain bike y a día de hoy, por ejemplo, marcas como Campagnolo y Shimano lo tienen completamente implementado dentro de sus líneas más competitivas y también, por ejemplo, ya lo han empezado a rebajar un poco hacia las gamas altas. De esta manera, los grupos mecánicos de las gamas medias, como puede ser por ejemplo el grupo de Shimano 105, ha visto que ha tenido una revisión en los últimos años que ha mejorado bastante la gama. Este año la gama alta de montaña, por ejemplo, lo que es el XP de Shimano, también va a haber una revisión bastante importante. Y por ejemplo, ya hablando otra vez de los grupos electrónicos, el FSA y también el RAM llevan bastante tiempo trabajando en una serie de prototipos que dentro de más o menos poco verán luz y yo creo que van a dar bastante que hablar. Así que bueno, yo creo que la tendencia va en ese sentido. Va a utilizar más la electrónica y menos los mecánicos, relegando los mecánicos a gamas medias bajas y las gamas altas y los topes de gama electrónicos. La segunda de las tendencias y también un poquito de la mano con el utilizar cada vez más grupos electrónicos va a ir el que las bicicletas tengan un montón de tecnologías integradas, tales como pueden ser faros, potenciómetros, pulsómetros y demás, ya que cada vez se ven, por ejemplo, más diseños así revolucionarios cada vez que hay una feria de la bicicleta o feria de ingenieros o cualquier cosa así. Y también pasa muchas veces que hay modelos de bicicletas urbanas que ya utilizan tecnologías así, que incorporan pues esos velocímetros, incorporan luces y yo creo que poco a poco eso se irá trasladando pues al campo del mundo más competitivo, dentro del ciclismo de carretera o de montaña. Y bueno, eso a lo mejor implica asociaciones estratégicas entre empresas, que bueno, poco a poco pues ya vemos que las bicicletas incorporan más cosas pensadas para la tecnología, sitios para que la gente pues lleve los potenciómetros, lleve los pulsómetros y yo creo que bueno, eso puede ser una cosa que vaya a dar bastante juego. Si bien creo que a lo mejor para eso falta un poco de tiempo, yo creo que tanto tiempo como mucha gente puede pensar se no queda. La tercera de las tendencias es que cada vez todo es más aero, cada vez todo es más aerodinámico. Y eso es una cosa que se ha ido viendo por ejemplo en la fabricación de bicicletas aero, específicas pues para trialdón o para carreras más sprint, más competitivas. Y también por ejemplo en la fabricación de cascos, también las zapatillas, los guantes, la propia ropa de los ciclistas cada vez está más pensada para cortar el viento, ya que bueno, esa es una de las principales limitaciones que tienen los ciclistas a la hora de ir rápido. Y es una obsesión particular que tienen muchísimas marcas. Si bien creo yo que todavía no hemos llegado al límite de lo aero, todavía queda mucho por investigar y cada vez pues veremos más componentes en este sentido, ya que todavía hay marcas que no se han metido del todo y algunas que si se han metido no tienen los productos todos los desarrollados que podrían tener. La cuarta de estas tendencias es una opinión muy personal, pero yo creo que al final las marcas también tienden más a desarrollar productos propios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues por ejemplo, una marca de bicicletas, lo habitual suele ser que lo que diseñen sean los cuadros de las bicicletas y ya no se meta tanto en lo que son las ruedas, las cubiertas y demás, sino que pues tienden a acudir a fabricantes externos que están especializados en estos componentes y sin embargo lo que sigue estuviendo dentro de lo que son las marcas más poderosas que cada vez utilizan pues más marcas propias, que utilizan a lo mejor, por ejemplo, como le pasa a Trek, que Trek tiene una línea de componentes y complementos de ropa y tal, que se llama Von Tracker o Von Tracker o como cada uno le quiera llamar y al fin y al cabo pues son productos que la propia Trek desarrolla y elabora para sus bicicletas y que como marca también están disponibles para la venta al público en general. Specialized también está siguiendo esta línea, cada vez tienen más gamas de ruedas, de cascos, de absolutamente todo, por ejemplo a Cannondale también le está pasando o también a Giant que también tienen una gama más amplia. Así que yo creo que esta es una tendencia, cosa que también veremos próximamente yo creo que con Orbea y marcas así que son también muy poderosas que algún del link así han tenido poco a poco que deja un poco entrever que van por esa línea. Y por último una tendencia que yo creo que también va muy de la mano de la imposición de los grupos electrónicos y la inserción de más tecnologías en las bicicletas es la ausencia de cableado en las bicicletas precisamente. ¿Por qué? Pues porque precisamente el utilizar cada vez más sistemas electrónicos implica que no tiene que haber tanto cable expuesto, de hecho SRAM, el grupo que tiene desarrollado es precisamente con un sistema completamente inalámbrico, FSA previsiblemente también será así porque he estado viendo vídeos y eso y la impresión que causa es que no utilizan cable sino que va todo por tecnologías inalámbricas. Yo creo que puede ser algo que haga bastante más estética en las bicicletas que también mejoren el aspecto aerodinámico de las mismas y van a ser cosas que yo creo que sobre todo en el campo más competitivo y poco a poco hacia fines más recreativos va a ser una cosa que se va a ir imponiendo. Así que nada chicos, hasta aquí han llegado las 5 tendencias que yo creo que van a marcar en el mercado ciclista actual y a corto y medio plazo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Me encantaría que abajo en la sección de comentarios me comentáis qué os parecen pues estas tendencias que yo he indicado aquí y si tenéis curiosidad pues también abajo en la descripción tendréis un enlace que os llevará a un artículo en el que os explico otras 5 tendencias que también creo yo que van a marcar el mercado pues así a corto y medio plazo. Así que nada, hasta aquí ha llegado todo. Espero vuestros comentarios y también espero que os haya gustado mucho el vídeo. ¡Hasta luego!